En esta casa no hay secretos. El gran actor y galán de la novena Fernando Colunga regresa a la pantalla chica con la explosiva serie El secreto de la familia Greco. Una historia basada en hechos de la vida real. Y ahora Nora interpretando a un personaje bastante macabro. Vamos a hablar con Iber Machín quien conversó con él. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer fue la familia. Fernando, qué felicidad volverte a ver y tenerte de regreso en nuestras pantallas con este gran proyecto del secreto de la familia Greco. Pues antes que nada, muchas gracias. Y pues ya de regreso, más emocionado yo. Solamente con ver la imagen tuya se ve la transformación. Es una transformación muy compleja porque tienes que empezarlo desde meses antes. De ver las características, cómo vive este hombre, cómo se ha desarrollado este hombre. Y que estamos hablando de un personaje de la vida real. Sí, claro. ¿Por qué llegó a donde llegó? A hacer obviamente toda una investigación. Cuéntame un poquito más del personaje. Mira, Aquiles es como te digo un policía retirado. Se retira por un suceso que tiene. Y a partir de ahí el hombre creo que él está convencido claramente de que él está llevando a su familia a un lugar conveniente. Y todo por un estatus económico. No es nada más eso. Es una unidad y es un patriarcado. Que te digo, puede ser muy loable por un lado, pero cuando rebasa ciertos límites se vuelve enfermizo y destructivo. ¿Qué tanto lo apoya su familia? Completamente. ¿Cuál fue el mayor reto para ti? Todo. Desde prepararlo. El ver además cuando es algo real. Bueno, meterte y ver en la historia que ha pasado en los periódicos. Y tratar de entender por qué esto sucedió en Argentina en los 70s, 80s. Ver el momento histórico. ¿Qué había alrededor? Y ver de qué forma esta familia conlleva toda esta situación tan fuerte. Secuestran gente. Matan gente. Mira, es una, como te digo, es una forma de ver la vida muy difícil de entender. ¿Y llegaste a entenderlo? Mira, creo que pude entender, no justificar, pude entender por qué sucedían las cosas. Por qué este hombre iba maquinando. Y sí creo que en algún momento, no en mi conciencia, sino en la conciencia de él, a lo mejor él creía que estaba haciendo siempre lo correcto. Bueno, ¿por qué nuestros televidentes no se pueden perder el secreto de la familia grieco? Pues porque es un secreto que deben conocer. Ay, Dios mío. Pues ya yo quiero saber ese secreto. Pues ya, el 4 de noviembre. Fernando, pues muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo. Y amigos, ya lo saben, no se pierdan el secreto de la familia grieco. El 4 de noviembre en Netflix. Es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Iber Machín. Regreso con usted. Regreso con usted.